¡Hola a todos pequeños Rowlings! Este es mi último vídeo con estas gafas, así que despedíos de ellas Para el vídeo de hoy he preparado dos cosas Una es un book haul de los libros que he adquirido o me han enviado recientemente Y otra es un unboxing de dos paquetes que tengo justo aquí Así que como sabéis, yo soy muy ansiosa Estos paquetes han llegado hace ya varios días, no puedo esperar más a abrirlos Y vamos a empezar con ellos El primero de todos es este de aquí, que es un poco misterioso porque es bastante grande como podéis ver Pero no pesa, a ver, se nota que hay algo dentro, pero... ¿Sabes? Entonces estoy muy mosqueada con el contenido y no puedo esperar a abrirlo, vamos allá No sé muy bien cómo se abre esto, porque he cortado este celo, pero no ha ocurrido nada, obviamente Vale, era por aquí abajo Ya está abierta la caja y... ¡Uy! Hay otra caja adentro Vamos a dejar esto por aquí abajo Y vale, o sea, nunca había recibido un paquete así Estoy bastante mosqueada Es de ediciones B y no tengo ni idea, sinceramente, de lo que hay dentro Así como otras veces sí, esta vez no lo sé Vamos a abrirlo ¡Oh! Os lo enseño para que lo veáis, o sea, mirad qué pasada de presentación Otoñal 100% Aquí hay un cartelito que pone Andreo, ayúdame ¡Qué mal rollo! ¿A quién tengo que ayudar? A ver, voy a quitar estas hojitas con mucho cuidado ¡Mirad qué guays! Y es este de aquí, se llama En el bosque ¡Jo! La verdad es que la presentación le pega totalmente porque, como veis, hay un montón de hojas todo por aquí Como os he dicho, es En el bosque de Lisa Was Y aquí abajo pone La familia Creswell esconde sus secretos Bueno, pues a ver qué nos depara este libro La verdad es que, jolín, ya solo con la presentación y con la sinopsis que la acabo de leer justo ahora Parece bastante interesante Vamos a dejarla por aquí y vamos a abrir el siguiente paquete Que es este de aquí, este ya sé lo que es porque lo pedí yo a Plataforma Neo Es un libro que tengo muchas ganas de leer porque tiene pinta de ser muy divertido Así que vamos a abrirlo, si puedo Vale, lo vamos a romper porque va a ser lo más fácil Y... ¡Ay, qué bonito es! Por favor, mirad Se trata de Un amor muy perro Cuando vi este libro me enamoré completamente de él A mí me encantan los animales, específicamente los perros, también los conejos Pero los perros me gustan muchísimo Entonces cuando lo vi dije, tengo que hacerme con él Es que mirad cómo es por dentro, qué preciosidad ¡Ay, madre! Ya veréis, con este libro me voy a volver loca Mirad qué bonito Os hablaré muy pronto de este libro porque, como os digo, es que me lo voy a leer ya mismo Bueno, y aparte de estos dos libros que ya os acabo de enseñar Voy a pasar ahora a hacer el book haul de estos últimos días La verdad es que he recopilado bastantes libros que no habéis visto Y por eso os quiero enseñar en el vídeo de hoy Y un momento porque he dejado por aquí todas las cositas del unboxing Los primeros libros que os quiero enseñar son los de Calendar Girl Este ya lo habéis visto porque me lo leí en verano y os hablé de él en un wrap-up Pero no habéis visto que está firmado porque fui a un encuentro con la autora la semana pasada Y me lo firmó aquí Y también tengo el segundo y el tercero también firmados por la autora Este es el segundo y la firma está aquí dentro Y este es el tercero que se parece al primero pero no lo confundáis, ¿vale? Unos como más cebra y otros como más leopardo Para que os hagáis una idea También lo tengo firmado porque me llegó justo unos días antes de conocer a la autora Y bueno, ya me he leído los tres Os hablaré pronto del segundo y del tercero Pero la verdad es que me han sorprendido muchísimo Ya os lo avanzo No esperaba que estos libros fueran así Que fueran a tener tantísimos giros Y una profundidad mucho más allá de lo que yo me esperaba Pero bueno, me estoy adelantando, ¿vale? Simplemente os lo estaba enseñando con las firmas dentro Y nada, el evento estuvo súper bien Pudimos hablar con ella, hacerle un montonazo de preguntas Nos estuvo genial, fue muy interesante Otro de los libros que he recibido este mes Y que llevaba realmente muchísimo tiempo esperando Como muchísima gente más Ha sido este de aquí Que es La espada de cristal Es la segunda parte de La reina roja Como sabréis, ese libro me gustó muchísimo Y ya por fin se ha publicado Este va a ser de mis próximas lecturas Porque recuerdo que me gustó un montón La reina roja Pero siento que se me ha olvidado un poco Así que lo voy a empezar a leer con un poco de miedo Pensando en si me voy a acordar exactamente de todo o no Porque lo leí ya hace bastante tiempo Y tengo muchas expectativas, espero que se cumplan Ya os contaré Otro libro que también es una novedad juvenil En este caso más bien infantil Es el nuevo libro de David Lozano Que se llama El ladrón de minutos Que está ilustrado por David Guirao Todos los libros que he leído de David Lozano Me han gustado mucho Y si queréis saber si este también me gustó O no, tendréis que esperar al wrap up De este mismo mes Para que yo os lo cuente Un libro que me han regalado este mes Es El piso 1000 Tengo también muchas ganas de leerlo Porque pinta muy bien Ya solo con la portada Y con la sinopsis La verdad es que atrae un montón Cuando lo vi en la librería Fue como Necesito este libro Es del tipo de libros que me suelen encantar Así que bueno, ya veremos Tampoco No lo sé, no lo he empezado Pero estoy muy emocionada Porque creo que me puede gustar mucho Es que la portada, en serio Cuanto más la miro, más me gusta Es una pasada Parece como un anuncio de perfumes Y después de esta tontería que acabo de decir Pasamos al siguiente libro Del que os quiero hablar Bueno, en realidad son libros Porque son dos El primero es El legado de los Grimm Que lo tengo aquí Y el segundo es Los amigos En el que en la portada Aparece mi espíritu animal Bueno, en este caso Mi espíritu humano Da igual como se llame Que es este de aquí, ¿vale? Mientras los amigos Están ahí haciendo Pues yo que sé Cotillando, lo que sea No sé qué están haciendo El otro está ahí comiéndose un bocadillo Bueno, pues esa sería yo Así que no sé Con este libro me he sentido identificada Nada más ver la portada Y el último libro que he recibido este mes Es otoño No, es broma, es broma Y bueno, eso ha sido todo Los libros que os quería enseñar hoy Os he traído un vídeo cortito Como os gusta a vosotros de vez en cuando Y a mí también disfruto mucho Haciendo book hauls Y unboxings Y compartiéndolo con vosotros Así que espero que os haya gustado un montón Nosotros nos vemos el próximo jueves En un nuevo vídeo de mi canal Y antes de terminar Quiero deciros que Si sois de España Os voy a dejar por aquí Una imagen de las presentaciones Que voy a hacer de otoño en Londres Si hay alguna información que falta Es simplemente que todavía no está confirmada Pero lo estará muy pronto Así que Atentos a mis redes sociales Y os mando un beso muy fuerte Y nos vemos muy pronto Adiós